Fijate, upa, pelota que viene ahora al vértice del área chica, cabezazo de Chávez ¡Gol! 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 Lo que lo hizo el tanque, arriba para zambullirse, arriba de cabeza, lentamente se metía al palo derecho de Tobía Figueroa Total, para tirar este tiro libre del árbitro, Tamián Rubino ¡Oberman le dio! ¡Rebota y está! ¡Gol! 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 Doxud, rebote para empujarla, otra vez un tanque, ahí arriba se pone el doque, arriba dos a cero, rebote de Figueroa El tanque olió sangre para empujar esa pelota adentro, Doxud quiere acariciar el torneo, pero falta mucho y el tanque entra para el segundo Doxud dos, y Tuzangos cero, tanque querido, ahora pagando con los goles decisivos, Doxud dos a cero, arriba de Tuzangos Quiere también, no podía Blanco, no podía Pérez, jugó para Miranda Moreira, le pega de afuera, vos también para agua, a pesar de no estar aquí El recuerdo para nuestros grandes jugadores, para Marcelo Baracio, para Jorge Cufone, para todos ellos, señores Doxud, campeón del torneo Apertura 2021, Doxud es el justo ganador, ante todo, Doxud no más, Doxud es el campeón de este torneo Apertura Festéjelo, festéjelo amigos, festéjelo todo el barrio, festéjelo la ciudad del doque, Doxud está arriba Con lágrimas, todos con lágrimas, todos con lágrimas en los ojos, el doque campeón, llama a Raúl, llama a Raúl por una nota La palabra, la alegría del técnico del doque, que está acá El primero, el segundo, el segundo, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro ¡Gracias!